Veo lo que ha pasado hoy en Navarra Y no... Yo me lo explico Es tan asqueroso Es tan duro de entender Que yo... No sé Es verdad que yo no he estado aquí en los tiempos En los que los españoles sufrían La tiranía de ETA Pero he leído He visto videos Me he emocionado viendo videos de los españoles en las calles Llorando Llorando Y daba igual el color del partido Lloraban todos Y hoy Vemos como Los responsables de este dolor De un pueblo Están siendo blanqueados Son ahora aliados del Partido Socialista Obrero Español El PSOE De Isaac De Isaías Carasco De Fernando Buesa De Enrique Casas Y son más He elegido estos tres Porque me he puesto a leer un poco sobre ellos Y es impresionante El señor Sánchez hace tiempo que no tiene dignidad Ese señor no tiene dignidad Mientras él llega al poder Es capaz de vender su alma Escupir de esta forma Sobre el dolor de las familias Escupir de esta forma Sobre la tumba De dirigentes socialistas Las que amo mucho Defendiendo España Señor Sánchez Recupere la dignidad Recupere la dignidad